Amanecí otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando. ¿Qué es esto? ¡Mamá! 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 ¡Mira! ¡Ves el Dios te caráñe! ¡Sí! Y a este también está acabando, y este está acabando, como nosotros. Sí. Siempre acabando. ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Mamá! Lo que no hay enanas, no hay enanas, no hay enanas, que fuerte, 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 deberíamos probarles. Qué raro, qué raro, y si rie y si exportamos unas cuantas, no hay vitrina, es mucho un poco más de más. Bueno, para el masqueño, ¿no? Sin embargo, un poco más que estén las cuantas, no hay vistas, no hay aquí, no hay que verlos. Y si no hay vistas, 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 no hay vistas. ¿Y esto qué es? ¡Una puta! ¡Ah, una puta suena! ¡Bueno! 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 ¡Que nos pasa! ¡Bueno! No te cuervas conmigo, ya no me quiero. Me suéste y no me preguntar, creo que me has visto. La gente con el corazón, con el corazón. La gente con el corazón, con el corazón.